Esta es Clarita, una de mis hijas. Le encanta el manga, le encanta dibujar y tiene como una condición nata. Así que esta es Clarita, pero también es Julieta porque la estimuló para un cuaderno más para seguir creando. Dibujás maravilloso, nena. Gracias. Ahora, ¡NJ, lo fuimos! Vamos a apostar al típico bizcochuelo, aros de bizcochuelo, que va a haber dulce de leche, va a haber crema doble. Como torta de cumpleaños infantil, en una versión un poco más adulta. Cuidado los dedos, eso lo vas a cortar bien prolijo, ¿no? Sí, confiemos, confiemos en la receta. Adriana tomó un gran riesgo porque en una hora sola, cuatro bizcochuelos, por más finos que sean. Vos para montar la torta tenés que tener el bizcochuelo sin nada de calor. Despacito, no me borres la torta, no me borres la torta, despacito. ¡Mana arriba! Yo no sé quién cumpleaños, pero... Me parece maravilloso que te hayas jugado a hacer una torta de este estilo en una hora. Está buenísima. ¡Qué buena! Quien realizó el mejor plato del día de hoy es Adriana. ¡Vamos!